Esta es la propiedad donde se pretende construir un centro cívico por la paz, ubicada entre el Hogarama y el CNP en Barrio San Francisco, en Pérez Celedón. Autoridades del Ministerio de Justicia y Paz se reunieron con la Municipalidad Generaleña. Estuvimos comentando acerca de los alcances de lo que va a ser el proyecto, también de cuáles son las diferentes etapas en las que se encuentra en este momento. Estamos hablando que ya se cuenta con el terreno, estamos hablando que ya se cuenta con el documento, también donde existe ese convenio que se establece. Actualmente se está trabajando por parte de lo que es Justicia y Paz, lo que es la elaboración de los diseños para lo que va a ser toda esta construcción o todo este centro. Esta semana se tiene prevista una reunión para ver aspectos sobre el proyecto. Tenemos una reunión ya para poder ver más o menos cuáles van siendo los alcances y por dónde va el formato de lo que va a ser este diseño. Y se va avanzando, se va avanzando muy bien con respecto al proceso. Una vez que ya se encuentren los diseños, pues lo que es el BID, porque esto es un empréstito del BID, ya estaría haciendo la contratación para lo que sería la construcción del centro cívico y esperaríamos que para el 2025 ya podamos contar con este centro acá en el Cantón de Pérez Celedón. Evitar que niños y jóvenes en condiciones vulnerables caigan en malos caminos es uno de los grandes objetivos de este centro. Apenas hay ocho centros y vienen siete más y nosotros vamos dentro de estos siete y estamos hablando que está enfocado directamente para las personas, estos jóvenes, estos niños que tienen alguna situación vulnerable. Entonces, ¿qué se busca? Pues tener espacios donde ellos puedan ir, donde puedan recrearse, donde puedan socializarse, donde puedan sentirse parte también de la sociedad, como debe ser esta tarea importante que debemos de realizar. Se esperaría que para 2025 el proyecto tenga avances importantes. Está concentrado en el sector de Daniel Flores, muy cerca de San Isidro, donde están también las grandes masas poblacionales. Entonces, vamos a poder, de una manera muy directa, poder llegar a todos esos jóvenes, a todos esos niños. De hecho, que ya se está también trabajando en lo que es la parte social, ya por parte de la oficina nuestra, por parte de los psicólogos y demás, empezando a llevarle la información a las diferentes comunidades que están más cercanas, ¿verdad? Y también que es un proyecto cantón. Es un proyecto cantón y de pronto hoy hablábamos con el ministro y le decíamos, y quizás hasta podría ser un proyecto regional, ¿verdad? Porque al final de cuentas, esto no es solamente la población de Pérez de León, estamos hablando que somos todos los costarricenses. Entonces, es un proyecto que va a tener un valor significativo bastante grande para nuestro cantón. Este proyecto está entre un grupo de siete centros cívicos que se van a construir en el país para llegar a un total de 15.